Tanto tiempo desperdiciado por ese bastardo Que me prometió tantas cosas y nada me ha dado Yo creí que era su princesa en ese castillo anhelado Creí que el cuento se cumplía y hoy me estoy derrumbando Y te vi, te vi y estabas con ella, te vi que toda estaba tan cieca Y no se me advirtieron que tu amor no era sincero Y te vi, te vi y estabas con ella, te vi que toda estaba tan cieca Y no se me advirtieron que tu amor no era sincero Tanto tiempo desperdiciado por ese bastardo Que me prometió tantas cosas y nada me ha dado Yo creí que era su princesa en ese castillo anhelado Creí que el cuento se cumplía y hoy me estoy derrumbando Hoy te vi, te vi y estabas con ella, te vi que toda estaba tan cieca Y no se me advirtieron que tu amor no era sincero Hoy te vi, te vi y estabas con ella, te vi que toda estaba tan cieca Y no se me advirtieron que tu amor no era sincero Hoy te vi, te vi y estabas con ella, te vi que toda estaba tan cieca Y no se me advirtieron que tu amor no era sincero Hoy te vi, te vi y estabas con ella, te vi que toda estaba tan cieca Y no se me advirtieron que tu amor no era sincero Y no se me advirtieron que tu amor no era sincero Gracias.